¡SUSCRIBETE! ¡BAM! Y tenemos nuevos codigazos en este juegazo Y vamos a ir a por ellos Pero como siempre, lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle vuestro poderosísimo like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué, tío? Pues para que os unáis aquí con tío El S.W.A.T. Policía Y nada, gente ¿Dónde tenemos que ir a poner los códigos? Pues se ve fácil y sencillo Porque tenemos que ir al pajarito loco Que le tenemos ahí abajo a la izquierda Que os señalo Le pinchamos Perfecto Y aquí ponemos ese supercódigo Vamos a ir a por él Y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! Bueno, y ojo con el primer código Y único código que hay Así que si queréis más códigos, chicos Pegadle el like al vídeo Que se vea Y seguiré subiendo más códigos de este pedazo de juego Y ojo con FreeCast La F primera en mayúsculas La C de K También en mayúsculas Todo juntito Y ojo con este código Porque nos van a dar 250 de dinerito Tenemos 50 Así que nos ponemos en 300 A la 1 A las 2 Y a las 3 ¡Uhú! Ahí está, chicos Código Reden 300 de dinerito Y nada, gente Estos han sido los códigos en este juego Vamos a terminarlo ya Para que no se haga larguísimo el vídeo Y nada, como siempre, ya sabéis Pegadle vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros Y si tenéis ganas de bailar Se agradece ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Adiós!